Mi nombre es Azul, soy de Neuquén, llegué al socorrismo porque aborté acompañada de socorristas. Cuando me enteré que estaba embarazada, primero no lo podía creer, estaba en un montón de procesos personales míos y por más de que tenía un pensamiento feminista y estaba dentro del movimiento, iba a marchas, de todas maneras me sentí sola hasta que hablé con socorristas. La llamé, coordinamos un encuentro, nos reunimos y me acompañaron telefónicamente. Para mí abortar acompañada de socorristas fue la mejor manera de poder abortar. Me sentí acompañada, por más de que mis amigas me estaban acompañando, les conté después de haber hecho el proceso, me dijeron que les podría haber dicho antes, pero no quise y me sentí muy bien acompañada de socorristas. Y ese proceso y haberlo vivido de esa manera también me hizo terminar de sacar otras cosas. Aborté otras cosas dentro de ese aborto, abortar de esa manera acompañada con socorristas me hizo replantearme, por ejemplo, mi heterosexualidad, mis vínculos con los varones, un montón de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!